Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y la otra noticia que sigue en desarrollo en el país tiene que ver con la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para hacer política a favor de su candidato, Juan Carlos Upegui. Es un hecho que no tiene antecedentes en la capital antioqueña. Y para hablar de este tema, invitamos a esta hora al exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y también excandidato presidencial, el doctor Sergio Fajardo. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y qué opina de esta decisión? Buenos días. Esto es un capítulo más en lo que ha sido un proceso de destrucción sistemática en la ciudad de Medellín. Desde el momento que empezó la campaña y el alcalde Quintero, disfrazado, llega al poder supuestamente fungiendo como independiente, pero acompañado de todas las fuerzas precisas de la corrupción, de la politiquería que hay en la ciudad, desde que llega a gobernar, sistemáticamente ha venido destruyendo las bases de una ciudad que ha pasado por momentos muy difíciles, que con mucho esfuerzo ha superado dificultades muy extraordinarias, empezando por ser la ciudad más violenta de la Tierra en el año 1991, una ciudad donde reconstruimos un tejido social, le dimos un espíritu cívico, y él sistemáticamente ha venido destruyendo todos estos de la mano, de una forma incapaz de gobernar, porque supuestamente uno en política puede querer cambiar y eso es legítimo y en la democracia no se debe discutir acerca de las posibilidades de cambio y precisamente para eso tenemos las elecciones. Pero pretendió cambiar destruyendo sin construir absolutamente nada y aparece el factor que siempre acompaña todos estos elementos que empiezan con trampa, que se convierte en clientelismo y se llama la corrupción. O sea, la destrucción es sistemática en diferentes frentes, en la confianza de la ciudadanía, en la estructura de la ciudad, en el tejido social de la ciudad, en el tejido cívico, en la corrupción como forma sistemática de actuar en la actividad pública. Es un capítulo desgraciado en la historia de la ciudad de Medellín. Doctor Fajardo, y no es común ver a un alcalde renunciar para hacer política al otro día prácticamente a favor de su candidato. Hablábamos de la posibilidad de que esto tenga algunas implicaciones quizá no legales, pero sí éticas. Pues éticas las tiene todas, desde todo lo que le he narrado es precisamente la conducta más antiética que se puede dar en la política y en lo público. Y eso es lo que estamos viendo en muchas formas en el país. Es un señor inteligente, hábil para manejar cortinas de humo, ataca, agrede, sabe moverse en las redes, tienen recursos por todas partes. Ahora está buscando un protagonismo. Todo el país está hablando de él y seguro que está dichoso porque eso es lo que quieren. Pero todo esto es una tras otra falta ética que es parte de lo que tenemos que aprender en Colombia. Nosotros no le podemos hacer concesiones porque aquí se convirtió en viral ser tramposo, hacer ese tipo de cosas de la viveza y eso nos hace un daño muy grande. Por ahora el daño es para Medellín. Ya hemos visto las cosas que han pasado en el contexto nacional. Yo he repetido una frase, yo no sé cuántas veces en mi vida, desde hace 23 años y medio, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Los que hacen trampa para llegar, después llegan a hacer trampa gobernando, que es la corrupción. Y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto que no tiene ninguna presentación. Tiene todas las investigaciones, tiene todo el seguimiento. Lo tienen acorralado en términos de demostrar lo que ha sido su comportamiento. El daño es gigantesco. Estoy seguro que Medellín puede ser capaz de recuperarse y va a ser complicado en muchas instancias. Y va a salir a las calles, y va a insultar, y va a agredir, y se va a presentar como una víctima de un establecimiento. Pero lo que él ha hecho, el daño que ya ha hecho, no tenemos capacidad de dimensionarlo y explicárselos a ustedes, una persona que está allá enfrente de nosotros, para decirle lo que significa ese daño. Yo, por ejemplo, estuve todo este fin de semana, estuve en Medellín, estuve caminando por las calles, en el centro de la ciudad. Esa es la expresión de lo que significa ese gobierno. No es posible ese deterioro, no es posible ese daño en tantos frentes, pero lo ha hecho. Y aparece como, y ahora se presenta, y se va a, repito, se va a presentar como el defensor de los pobres, en una polarización ficticia, tramposa, detrás de un mundo de la corrupción, que es el peor daño que le puede hacer esta sociedad, y se está haciendo una y otra vez. No está de moda luchar contra la corrupción, pero volverá. Doctor Fajardo, quizá una pregunta final. Usted que fue alcalde de Medellín, ¿qué implicaciones tiene en la administración como tal de la ciudad el hecho de que tres meses antes salga su alcalde? Hablando del empalme, hablando de la continuidad de una administración, ¿qué implicaciones puede tener? Mire, lo que pasa es que la administración del alcalde Quintero ya tiene muchos descuadres. Todos esos cambios de secretarios, secretarias, personas investigadas por un lado o por el otro, siempre en confrontación. Hay una estructura que no funciona. Eso adentro no está funcionando. Hay divisiones por dentro. Se mueven todo tipo de rumores. La ciudadanía común y corriente no se da cuenta de esas cosas, por supuesto, y es natural que van a saber qué pasa detrás en un edificio. Pero adentro no está funcionando nada. Aquí no va a pasar nada diferente en que él va a estar llamando la atención todos los días, a todas las horas, que es lo que quiere. Y pretenderse como el salvador y como la expresión, repito, de los pobres bajo la farsa de lo que está haciendo. Pero, pues, vendrá otra persona, él tendría que responder, uno tiene que responder, uno tiene que explicar, uno le debe entregar a la persona que sigue. Así no le guste la persona que sigue, uno tiene que entregar. Hay unas reglas que se tienen que respetar. Pero la viveza se las ha saltado todas y hoy está físicamente dichoso porque lo van a entrevistar por toda Colombia y se va a presentar como un pobrecito que no es nada de pobrecito, sino que ha hecho un daño gigantesco. La figura de Daniel Quintero evidentemente desaparece de la alcaldía de Medellín, ya él no es el alcalde. Pero muchos se preguntan si no sigue ejerciendo ese poder en la alcaldía de Medellín. Y se lo pregunto porque uno no sabe hasta qué punto los recursos públicos, los recursos de la ciudad, puedan terminar favoreciendo a uno de los candidatos a la alcaldía. Hace rato están evaporando recursos públicos de la ciudad de Medellín, pero años. Es que está documentado. La abeduría, por ejemplo, Todos por Medellín, le tiene mostrado, evidenciado. Le han mostrado en todas las instancias, en todas las dependencias de la... Hace rato, pero hace mucho rato. Eso pues ahora, en los últimos tres meses, estarán tratando de cerrar para presentar algo ficticio. Pero espero que sea quien gane, que le hagan un seguimiento muy juicioso a todo lo que van a recibir. Pero hace mucho rato se está perdiendo la plata en Medellín. Bueno, pues es el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo, quien por supuesto nos atiende estos minutos aquí en Noticias Caracol para hablar de este, que sin duda es uno de los hechos políticos más importantes del momento. Doctor Fajardo, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Me da mucha pena tener que salir a hablar de Medellín de esta forma. Medellín es una ciudad preciosa y hemos pasado por muchas cosas. Nosotros la llevamos del miedo a la esperanza. Y en medio de todo lo que significa la democracia, el avance ha sido extraordinario. Pero lo que se ha hecho no tiene nombre. Lástima, lástima que eso pase en nuestro país. Medellín se recuperará, pero el daño nunca se puede perdonar. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor Fajardo? No, muchas gracias a ustedes. Y que le pongan los ojos a todo este tema por todo Colombia. Perdón que si quiera decir algo. Y es yo he venido recorriendo Colombia. Yo veo la desolación, el cáncer de la corrupción, esa epidemia de la corrupción está arreglada por todas partes. Se ve en todos los rincones de nuestro país. No es charlando, no es una frase, es una urgencia en nuestro país. Que la ética tenga sentido, que se pueda hacer política decente, que podamos tramitar las diferencias. Pero tenemos que romper con este círculo de la agresión, de la trampa, de la mentira, de todas estas cosas que se están viendo. Que el daño que se va haciendo es grande, grande, grande. Y eso va calando, calando. Y las consecuencias son impredecibles. Así es. Sergio Fajardo. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fajardo, por haber estado estos minutos en Noticias Caracol. Gracias.